Muchas gracias, Valdemar. Y, bueno, un gran saludo a todos los compañeros del equipo de producción y los distintos clonistas y corresponsales de esta importante iniciativa comunicacional Idea de Valdemar y a través de TVP, la radio whatsappera. Bueno, en primer lugar es importante esto, este tipo de iniciativas porque nos encontramos frente a un modelo de medios de comunicación hegemónicos y sería bueno poder recuperar en algún momento la ley de medios que tanto esfuerzo y tanta lucha costó a un montón de comunicadores, de organizaciones sociales, populares, universidades, gremios y que fue derogada de un plumazo por la mano de Macri al firmar un decreto. Pero esto no es casualidad, esto es una de las tantas consecuencias del modelo impuesto por la derrota que justo José del Quiza infringió al restaurador de las leyes, Juan Manuel de Rosas, en la batalla de caseros precisamente, que a la cual se refería a nuestra compañera en las efemeridades del día de hoy. En nuestro país siempre hubo dos modelos en pugna, un modelo por un lado sumido a la idea de ser colonia y otro modelo que siempre quiso la liberación de los pueblos y la soberanía nacional y una justa distribución del trabajo y de la producción y de las leyes. Durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, que tuvo que enfrentar en más de una oportunidad los embates de las potencias extranjeras en defensa, precisamente en nuestra soberanía y para proteger nuestra producción, nuestra industria y nuestra independencia como nación, fue...